Yo soy norteño, baja californiano, nací en la bella frontera de Tijuana, donde comienza la patria mexicana, donde se arrullan las nubes del cielo y las olas del mar. He recorrido la línea de Bistonia, he conocido todita las fronteras, pero de todas Tijuana es la primera, porque Tijuana es la tierra bonita, bendita de Dios. Qué bonita es la frontera de Tijuana, al decirlo se me ensancha el corazón, qué bonita es mi baja california, es orgullo de toda la nación. Con letras de oro la historia tiene escrito, todos los nombres de aquellos mexicanos, que combatieron con los americanos, y por Tijuana murieron cubiertos de patria y de honor. Toquen muchachos con mucho sentimiento, el homenaje a esa tierra soñadora, que toquen María Chipsy, que toquen la tambora, para cantarle bonito y bonito a esa tierra de Dios. Qué bonita es la frontera de Tijuana, al decirlo se me ensancha el corazón, qué bonita es mi baja california, es orgullo de toda la nación.